Bueno, un premio, un reconocimiento que a nosotros nos llena de orgullo después de estar casi 9 años militando y ayudando a la gente con distintas actividades, de todo índole, desde una plaza en valor hasta donaciones, potreros, bibliotecas móviles. En realidad estos 9 años fueron muy importantes para nosotros pero también para la gente que hemos ayudado en todo el territorio de Santa Tomecina. Así que este es un reconocimiento que a nosotros nos impulsa a seguir teniendo en cuenta que somos la única agrupación que no está financiada ni por el gobierno nacional, ni por el gobierno provincial, ni por el gobierno local. En este caso, y teniendo en cuenta esta declaración que me imagino que incentiva a seguir trabajando, ¿en qué justamente se está trabajando? ¿Qué proyectos hay? Los proyectos a seguir desde la agrupación misma es fundarla en Sauceviejo también y en Santa Fe. Con la Casa Centro de la Casa de Santa Tomecina. Seguir ayudando a mucha más gente de lo que lo veníamos haciendo. Esto de la pandemia ha retrasado mucho todos los proyectos que teníamos para el 2020 pero independientemente de la política, separando, yo quiero agradecer y felicitar a todos los compañeros de materia pendiente, los que estuvieron y los que están actualmente. Porque es muy difícil y son muy pocas personas las que de vocación y de corazón tienen ese don de anteponer sus intereses para ayudar al de los demás. Entonces esos pilares de la solidaridad, de la ayuda, yo lo felicito enormemente porque sin eso nada de esto hubiese sido posible. Este premio no es mío ni de una sola persona, es de un conjunto y un trabajo de muchísimos años que está dando sus frutos recién ahora.